Según información ofrecida desde la Dirección Provincial de Educación, el presente curso escolar recesará el próximo 22 de julio, respetando la etapa estival pese a lo atípico de este periodo lectivo. Ello es parte de las estrategias que se han implementado desde el Ministerio de este sector para garantizar satisfacción de educadores, educandos y familia en general tras la difícil etapa de COVID-19 en Cuba que afectó los procesos académicos presenciales. Todos los procesos que se desarrollan en estos momentos forman parte del sistema de evaluación, del cierre parcial de un grupo de asignaturas importante y que vamos a tener un periodo vacacional que corresponde precisamente al propio curso escolar, el cual continuará en el mes de septiembre. Por lo tanto, nosotros estamos también promoviendo que los estudiantes, como parte del verano, como parte de las actividades que se van a estar desarrollando en el mes de agosto, tengan contenido en sus asignaturas para repasar, para leer, para redactar, para también desarrollar actividades y habilidades que fortalezcan el conocimiento y que en el mes de septiembre nosotros podamos entonces continuar el curso. La Dirección de Educación en Granma tiene una importante tarea por delante para garantizar que durante este periodo de receso docente no se pierda el vínculo con la familia y la escuela. Nuestra provincia tiene la característica de contar con un amplio número de centros internos, muchos de ellos ubicados en zonas distantes de las cabeceras municipales y también se prevé fortalecer las acciones desde esas instituciones. Estaríamos también atendiendo los centros internos que a partir de la última semana del mes de julio estarían saliendo de su pase escolar con garantía de retornar en el mes de septiembre a centros donde la higiene, la organización, la disciplina, el cumplimiento de los reglamentos escolares nos permitan en el mes de noviembre, que es el mes que culmina el curso escolar, poder entonces dar continuidad a los grados que por supuesto del propio ciclo tendrían que estar conformando el currículo de nuestros estudiantes. Por lo tanto hacemos una convocatoria a nuestros docentes, a los directivos, a esforzarnos en este momento del curso escolar para que nuestros alumnos venzan los conocimientos y por supuesto puedan disfrutar del periodo vacacional. De igual manera podamos tomar todas las medidas para cuidar y proteger los recursos que tenemos en nuestras instituciones y dar continuidad en el mes de septiembre. Granma es una provincia que en los últimos años ha tenido buenos resultados en diferentes indicadores de la educación. La alta preparación y cientificidad de sus docentes, el elevado por ciento de estudiantes que logran continuidad de estudios, los resultados en el ingreso a la educación superior y la destacada participación en concursos provinciales y nacionales son algunos de los logros de este territorio. Mantenerlos será proyección para toda la familia educacional granmense que no descansará aún en tiempo estival. Catiusca León, en directo.